¿Qué es un suceso? Es un hecho que se puede repetir. Es un hecho que se puede repetir con resultado incierto. ¿Qué bonito es el lenguaje que bien escribo yo? Por ejemplo, que yo salga un sábado por la noche no es un suceso. No es algo que se pueda estudiar probabilísticamente porque me voy a liar con la que yo quiera seguro. Entonces no hay probabilidad. Ahí no tiene sentido. Pero si tiro una moneda eso sí es un suceso. ¿Por qué? Porque no sé lo que me va a salir. Y tampoco tengo superpoderes. Si yo tuviera superpoderes y pudiera tirar la moneda y decir lo que me va a salir porque yo la giro. Si lo voy a hacer así, la voy a girar 100 veces y me va a caer igual. Sabría lo que me va a salir, pero no puedo. Cruz. 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 Oh, eh. Esta moneda está marcada o algo. Cara. Cruz. Cara. Ya va la cosa. Cara. Cara. Me han salido tres veces cara enseguida. Cara. Cuatro caras, cuatro cruces. No sabes lo que es, pero sí sabes que la mitad de las veces te va a salir cara y la mitad de las veces te va a salir cruz. ¿Por qué? Vamos a decir lo que es el espacio muestral. El espacio muestral es la posibilidad de que hay en el suceso que estemos repitiendo, en el experimento. El espacio muestral de tirar una moneda es, lo voy a presentar como una E, es el conjunto formado por cara y cruz. El espacio muestral de tirar un dado es que te salga un 1, que te salga un 2, que te salga un 3, que te salga un 4, que te salga un 5, que te salga un 6. El espacio muestral del experimento, venga, decirme algún experimento que sea aleatorio, que no sepa tú lo que va a salir. Tira una moneda. Vale, saca una carta. ¿Cuál sería el espacio muestral al sacar una carta? Hay un montonazo. Sería 1 de oro, 2 de oro, 3 de oro, 4 de oro, 5 de oro, hasta rey de oro. ¿Qué más? Oro, basto, 1 de basto, 2 de basto, rey de basto. ¿Qué más? Hay oro, basto, copa y espada. 1 de copa, 2 de copa, rey de copa. Y de espada. 1 de espada, 2 de espada, rey de espada. Ese es el espacio muestral. Pues la probabilidad de un suceso, que es a lo que vamos. Vamos a llamarle A al suceso, que en este caso sería, por ejemplo, sacar cara es el número de casos de éxito partido el número de casos posibles. Por ejemplo, si tiro una moneda la probabilidad de que salga cara es hay dos casos posibles que salga cara o cruz el número de elementos del espacio muestral y en cuánto sale cara en uno pues la probabilidad de que me salga cara es un medio pero con aquí C ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cruz? Pues si tengo cara o cruz solo hay una cruz de las dos fácil, ¿no? Esto no tiene nada La moneda es fácil Vamos a ir con el dado En el dado puedo definir un suceso, por ejemplo, que salga un número par al tirar el dado Entonces, ¿qué números son pares? El 2, el 4 y el 6 ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par al tirar una moneda? Pues hay ¿Cuántos casos posibles hay? 3 de 6 3 de 6 Hay 6 casos posibles y 3 casos favorables Lo podéis simplificar y dar un medio Probabilidad de que salga Número mayor de 4 ¿Qué números son mayores de 4? El 5 y el 6 Entonces, la probabilidad de que salga un número mayor de 4 al tirar un dado es Casos favorables 2 Casos posibles 6 Esto es fácil, ¿no? Esto no tiene nada Otros juegos A ver qué juguéis ustedes Vamos a jugar un poquito las cartas, ¿vale? ¿Tenéis cartas o no? Vamos a poner 40 cartas Es decir, le quitamos los 8 y los 9, ¿no? Si le quitamos los 8 y los 9 Hay Voy a escribir todos los que hay 1 De espada 2 de espada 3 de espada 4 de espada 5 de espada 6 de espada 7 de espada Sota De espada Caballo de espada Rey de espada Bastos 1 de bastos 2 de bastos 3 de bastos 4 de bastos 5 de bastos 6 de bastos 7 de bastos Sota de bastos Caballo de bastos Rey de bastos Espada Bastos Oros, ¿no? 1 de oro 2 de oro 3 de oro 4 de oro 6 de oro 7 de oro Sota de oro Caballo de oro Rey de oro Pada, bastos Oro y copas 1 de copas 2 de copas 3 de copas 4 de copas 5 de copas 6 de copas 7 de copas Sota de copas Caballo de copas Y Rey de copas Bueno Si yo te pregunto ¿Cuál es el espacio muestral? Sería todo esto Separadito por coma ¿Vale? Te decía ahí Muy bien A las 10 Son 40 casos posibles ¿Vale? Yo Son 40 casos posibles ¿Mmm? Suceso Que me salga una espada ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una espada? Al sacar una carta de una baraja de 40 cartas ¿Cómo? No, no Hay 40 cartas Y 10 son espadas ¿Casos favorables? Son 10 10 de 40 ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 3? Al sacar una carta Casos posibles son 40 ¿Casos favorables? 4 1, 2, 3 y 4 4 de 40 ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una figura? Hay 40 cartas ¿Y cuántas son figuras? 12 Fácil, ¿no? No tiene nada de difícil